Hola, ¿qué tal equipo Amis? ¿Cómo estamos? Soy Miguel Palencia y aquí tenemos la glutamina. Tres cosas fundamentales que tenemos que saber de este producto, diferentes además de las que ya sabemos. Número uno, que es de origen vegetal. Número dos, que es micronizada y eso nos ayuda a evitar las molestias digestivas. Y número tres, nos ayuda a la absorción de los macronutrientes y eso es una cosa fundamental. Así que aquí los dejo para todos vosotros. ¡Gracias!